Entiendo que no puede haber un indulto a alguien que ha dado un golpe de Estado en este país. Eso vaya por delante. Es cierto y tiene toda la razón en que el tribunal, disculpadme, se lo está cogiendo con papel de fumar, pero todo porque tenemos un Estado débil que reconoce a un tribunal indigno e infecto, cosa que no hacen nuestros socios en Europa en muchos casos, que es reconocer este tribunal que nos ha obligado, entre otras cosas, a sacar terroristas y violadores a la calle. Que de esto también presente y que lo sepa la gente. Entonces, claro, yo entiendo que en cualquier Estado de Derecho y con un país como España, hay que tener, bueno, procesalmente hay que hacer las cosas correctamente y demás. Pero vamos, ha puesto un ejemplo bien claro, que no se le pueda preguntar por parte de la acusación particular de Vox, ni siquiera a estos señores, no vaya a ser que se ofendan o que vean algo, cuando hasta a la familia real española se le ha preguntado en los juicios. Yo no sé, no sé a dónde vamos a llegar, de verdad, es una cosa sorprendente, sorprendente.